Oigan, pero aquí les tengo un chisme bien bueno. Pues resulta que la ex de Diego Luna, o sea, la prima de Talía o sobrina, ya no sé qué sea. Sobrina. Camila Sodi, sobrina, me están diciendo. Bueno, pues como la ven, que de como le ha ido bien mal en el amor, lo anda buscando a todo lo que da en Tinder. ¡No! ¿Y cómo se pone ella en Tinder? Camila Sodi. Vela, ahí anda buscando. Fíjate que yo sí le creo que los busque ahí, porque mira, con el chicharito le duró bien poquito. Con Iván Sánchez, tres días. Eso sí fue una vergüenza, porque salieron a importar. A Diego Luna le hizo dos hijos. Bueno, pero ese fue con el que duró más tiempo. No, pero... Está bien que lo busque. Pobre Diego Luna. Se enganchan con esta mujer. ¿Tú no buscaban por ahí el amor? ¿Tú que eres solterón? No, no, no. Oye, ¿cuándo piensas casarte, por cierto? ¿Yo para qué? Yo ya me cansé de estarte poniéndote tus frases y eso. No, no. Cásate para que veas lo que es en la vida real. Si las parejas no duran. ¿Para qué me voy a casar si las parejas no duran? Para que vivas la experiencia. Del divorcio y de la manutención. No, 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 no. Mira, yo tengo un muy buen ejemplo que dar. Yo, mira, mira, tengo acá... ¡Vamos! Si te gusta este chisme, suscríbete a este canal. Y si quieres ver más, te dejamos aquí mucho más. Porque nosotros no tenemos problema en meternos en problemas. ¡Vamos!